Archivo Sofri presenta Bienvenidos a el Archivo Sofri En nuestro canal de YouTube y en Twitter elaboramos la siguiente pregunta ¿Cuál fue el nombre propuesto originalmente para la estación Indios Verdes de la línea 3 del metro de la Ciudad de México? Para contestar esta pregunta veamos algunos documentos oficiales de la época en que inició el proyecto de ampliación de la línea 3 El primero es un mapa elaborado por la empresa Cometro En este mapa es posible observar la estación terminal de la línea 3 con el nombre Indios Verdes En este otro mapa elaborado por la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, Covitur Es posible observar que la estación terminal es llamada Ticomán Ahora veamos un tercer documento oficial El primer plan maestro del metro, incluido en el plan rector de Vialidad y Transporte de 1978 En este primer plan maestro la línea 3 se describe de la siguiente manera Línea 3, prolongación Al norte Tlatelolco a Indios Verdes Con las estaciones intermedias La Raza, Potrero y Basílica Y al sur del Hospital General a Zapata Con las estaciones intermedias Etiopía, Eugenia y División del Norte Entonces, ¿cuál es el primer nombre propuesto? Dado que estos documentos fueron publicados con pocos meses de diferencia Debemos considerar los siguientes hechos Las obras de ampliación del metro iniciaron a finales de 1977 En abril de 1978 se dio a conocer el plan rector de Vialidad y Transporte Pero sería registrado y oficializado hasta diciembre de ese mismo año Como marca la ley Debido a esta situación, la asignación de los nombres a las estaciones Cambió durante la elaboración del primer plan maestro En el caso de la estación Indios Verdes El nombre que tuvo asignado antes del cambio fue Zacatenco Finalmente se renombró a Indios Verdes algo más adecuado Ya que en la zona se encuentran las estatuas de Itzcoat y Ahuisot Llamadas popularmente como los Indios Verdes De acuerdo al plan maestro de 1978 Los nombres Zacatenco y Ticomán Se asignaron a las estaciones de la línea 8 Que quedarían al norte de la estación Indios Verdes Como testigo queda esta filmación elaborada en la estación La Raza Semanas antes de su inauguración En ella podemos observar la palabra Zacatenco Escrita en el letrero que indica la dirección de la línea Bien, así llegamos al final de este video Esperamos sus likes y sus comentarios Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho También pueden seguirnos en nuestras redes sociales Muchas gracias por vernos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!